Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara en este día martes. Ya comienza una nueva semana laboral, muy ocupado para muchos, pues y para otros tranquilos. Estamos con un clima tremendo, súper frío, hay que cuidarnos. Se esperaba que las calles iban a estar malas este día, pero gracias a Dios no fue así. Muy pocos reportes de accidentes, no hay tragedias grandes que lamentar. Que es una excelente noticia, pero bueno, quiero comentarles en este día mi crónica de hoy. Tiene que ver con la historia de algo raro que está pasando en una cárcel. Una cárcel de aquí de Georgia, la cárcel del condado de Hall. Esto es allá al norte, ahí en los alrededores de la ciudad de Gainesville. Pues fíjense que había una mujer interna, una prisionera. Empezó a tocar la celda, a gritar y a gritar, pedía ayuda en inglés. Y, help me, help me, rápido, urgente. Llegó un guardia de seguridad que estaba en el precinto, llegó rápido. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando el guardia llegó, le encontró tirada a la mujer en el piso de la cárcel. Pidió refuerzo, afortunadamente, pidió refuerzo. Y entró a auxiliarla, abrió aquí, entró a auxiliarla. Y cuando la estaba auxiliando, la mujer se le tiró encima y con el cordón del radio le agarró el cuello y lo empezó a apretar. Afortunadamente, en eso llegaron sus refuerzos, sus compañeros, y lograron rescatarlo a él, pero lo estaba ahorcando. Y la mujer, simultáneamente, le había quitado las llaves. Le había quitado las llaves al guardia. O sea, que sus planes eran escaparse de prisión, no hacerle daño al guardia. No necesariamente hacerle daño, sino escaparse de la prisión. Una idea algo loca. Pero esta mujer estaba presa ahí por violar su libertad condicional por un delito menor. Pero ahora está por una cosa grave. O intento de homicidio, intento de fugarse en una cárcel. Va a pasar varios años en prisión. Sobre todo porque la víctima es un guardia de seguridad, un agente de la ley. Pero alguien que tuvo más suerte fue David. Este sujeto, él también estaba preso por un DUI, delito menor. Este sujeto estaba en las calles limpiando. Algunas cárceles tienen un programa de rehabilitación de los prisioneros. Los llevan a limpiar como parte de sus castigos de servicio comunitario. Y este preso estaba en la calle limpiando. Esperó un descuido, pero parece que dos, cinco segundos máximo de descuido de los guardias. Y se escapó entre los matorrales. Se corrió. Resulta ser que al otro lado de la calle lo estaba esperando. Al otro lado de esos matorrales lo estaba esperando un carro, una camioneta. El tipo se subió y se dio a la fuga. Entonces no saben nada de él. Pues lo están buscando y ahora va a enfrentar cargos graves por huir bajo custodia. Y eso sí es delicado. No va a pasar un buen tiempo en la cárcel. ¿Qué está pasando en la cárcel? Bueno, es irónico porque se supone que la gente que está ahí está pagando un crimen. O está por pagar un crimen y en teoría debería de estar sujeta al cambio, a la rehabilitación. Pero como adentro el estrés del encierro, quién sabe. Lo que es un hecho es que están reaccionando de esta manera. La mujer trató de matar al policía, al guardia. Y el otro hombre sí se fugó. O sea, sorprendente porque a él ya le faltaba poquito tiempo. Le faltaban como unos tres meses para cumplir su candena y salir libre. Ahora le espera un gran dolor de cabeza. Tremendo martirio para David. Ay, es que ni modo, ¿verdad? Se lo buscó. Muchísimo frío. Tengamos cuidado. Yo estuve ayer en, estuve hasta ayer en Indiana. Me vine para acá el fin de semana. Estuve el fin de semana allá. Ya regresé para Georgia y las calles estaban, pero terribles. Llenas de mucha, mucho hielo. Hoy me imagino que amanecieron peor, sobre todo con este cambio de clima. Se hace hielo, pero gracias a Dios aquí en Georgia no tuvimos mayores contratiempos. Me gustaría conocer sus reportes. Me gustaría que me digan cómo está el clima en su área, cómo está el ambiente. Y pues bueno, deseo de todo corazón que mejor. Ya me incorporé a mi trabajo. Soy su reportero Mario Gavara de Atlanta, Georgia. Cuídense a sus órdenes y que Dios los bendiga. Cuídense a sus órdenes y que Dios los bendiga.